En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos con alegría celebrando estos sagrados misterios y con humildad reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón a Dios. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que por la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo nos has abierto las puertas de tu reino, haz que la recepción de dones tan grandes nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a vivir con mayor plenitud las riquezas de nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplir a Festo y entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole, Tengo aquí un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga la ocasión de defenderse. Vinieron conmigo de Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de lo que yo suponía. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero Pablo ha apelado, pidiendo que lo dejen a cárcel para que decida su majestad. He dado orden de detenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice alma mía al Señor y todo mi serra su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Él le dice, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, Tú conoces todo, Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Jesús le dice, Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá, y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, Sígueme. Palabra del Señor. Creo que igual que Pedro, cuando escuchamos estas tres preguntas de Jesús, recordamos aquellas negaciones que hizo Pedro de Jesús. Pero Jesús, al preguntarle estas tres veces, no quería recriminarle esa actitud. Quería que aprendiese de la debilidad que tuvo. Porque si recordamos a ese momento en el cual Pedro ha negado a Jesús, también recordaremos que durante la última cena, Jesús les dijo que alguien de sus apóstoles le traicionaría, le entregaría. Entonces Pedro dijo que aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le hizo esta predicción. Antes de que cante el gallo dos veces, tú me habrás negado tres. Jesús, Pedro estaba seguro de que no, no iba a pasar esto. ¿Por qué? Confiaba en su fuerza, confiaba en sus capacidades. Más sin embargo, después le pudo el miedo y negó a Jesús tres veces. Creo que esto es una de las primeras lecciones de este evangelio para todos nosotros. No podemos confiar solo en nuestras fuerzas, solo en nuestras capacidades. Porque cuando lo hagamos, estamos cayendo en la soberbia, estamos al borde del precipicio para caer en el pecado. Nosotros tenemos que actuar con humildad para ser prudentes. Saber que Dios nos ha dado unos dones, que Dios nos acompaña. Y es necesario esa compañía suya para que podamos salir victoriosos y no caigamos en el pecado. Necesitamos, le necesitamos en nuestra vida. Primera lección, decirle al Señor, yo te necesito. No puedo considerarme superior, ni siquiera puedo pensar en que soy mejor que los demás, que yo no voy a caer nunca en este pecado o en aquel que es tan grave. Ni siquiera se nos tiene que pasar por la mente. Porque al final no somos dioses, somos criaturas y como criaturas pues también tenemos debilidades. Como criaturas también tenemos muchas veces esas tentaciones. Es necesario que nos demos cuenta que necesitamos de Dios todos los días y así empezar el día de la mano de Dios si queremos serle fiel. La segunda parte de este evangelio es que Jesús nos hace ver lo esencial a través de esta pregunta. ¿Tú me amas? ¿Tú me quieres? Pudo preguntarle tantas cosas Jesús a Pedro. Por ejemplo, ¿te gusta como predico? ¿Te gusta como ofrezco milagros para todos? ¿Te gustaría hacer lo mismo? Nada de esto le pregunta, le pregunta. ¿Tú me quieres? ¿Tú me amas? Porque esto es lo esencial. El amor a Dios es el motor, es lo que nos va a impulsar a llevar a cabo todo lo que nos pida. Si no hay amor en nosotros, no podremos decir palabras que convenzan, porque estarán vacías. Y ese amor se tiene que manifestar en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque somos personas religiosas, personas que oramos. Porque somos personas que amamos. No solamente aquellas personas que simpatizan con nosotros, sino también nuestros enemigos, porque rezamos por su conversión. Somos personas que amamos porque vivimos íntegramente lo que Jesús nos dice, incluso lo más difícil, como es el perdonar a aquella persona que te ha hecho daño. Y no perdonarle una vez, sino como Él mismo nos enseña, 70 veces 7, o sea, siempre. Tener fe y creer en Dios es una forma de vida, una forma de amar a Dios. Y no se reduce solamente al deber de cumplir con nuestras oraciones, con la Eucaristía, sino a saber amar a Dios en el prójimo. No, es indispensable el amor. Es lo que Jesús pide antes de todo. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres cumplir con esta misión que te encomiendo de hablar a Dios? Ama, ámale, ama a Dios. Siente que Él te ha amado primero y que todo aquello que tienes que hacer no es más que una respuesta de gratitud de tu parte. Así que, si Dios nos ama incondicionalmente, si Dios no pone límites para amarnos, porque nos ama hasta el extremo, también nosotros amemos de esta manera. No pongamos límites. No digamos, he dado todo lo que tenía que dar porque siempre habrá más que dar. Siempre tendremos mucho más tiempo. Siempre podremos estar en comunión con Dios en la oración, en nuestras obras. Siempre podremos dar mucho más gracias a Dios. El amor a Dios debe de ser incondicional. El amor de Dios no debe tener límites de nuestra parte. Y ya la tercera parte es la respuesta que da Jesús cuando recibe la afirmación de Pedro. Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Que le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Creo que todos los que tenemos un rebaño que evangelizar debemos de tener en cuenta estas palabras de Jesús. Desde los sacerdotes, los padres que tienen sus hijos, los hijos que tienen sus amigos, todos debemos de tener en cuenta que cuando hablemos de Dios, que cuando demos testimonio, estamos dando a aquellas personas que son rebaño de Dios. No son nuestros. No podemos pensar que el pueblo que nos escucha nos corresponde, nos pertenece. Ni siquiera los padres para con sus hijos, a pesar de que sean sus hijos, pueden guiarles por el mal camino con un mal ejemplo. Ante todo son criaturas de Dios, son hijos de Dios. Y así también los propios amigos de sus amigos. Tenemos que aprender a ver este mensaje de Cristo. Todos somos criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios, merecen conocer a su Creador, merecen conocer a Dios. Y es nuestra responsabilidad hacerlo correctamente, viviendo primeramente nosotros su palabra de forma íntegra, pero sobre todo amándole, manifestando que lo que nos relaciona con Dios no es algo superficial, sino porque realmente lo sentimos, porque nuestro corazón está vivo. Si no, escuchemos aquel Salmo que dice si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Si no está Dios en nosotros, si no está Dios en nuestra vida, si no le amamos, todo es en vano. Hagamos todos los días esas muestras de amor a Dios con nuestra oración. Digámosle al Señor ante esta pregunta que nos dice ¿Tú me quieres? ¿Tú me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. O intento quererte todos los días. Me levanto desde la mañana para hacer todo lo posible de que mi vida gire en torno a ti, de que seas el primero en mi corazón, de que todas las cosas lo haga diciendo por ti, Señor. San Agustín decía creer amar ya es amar. Y esa tiene que ser nuestra intención diaria. No descuidemos, por lo tanto, que debemos de ser humildes para ser prudentes, pero sobre todo para darnos cuenta que le debemos mucho a Dios y que lo que nos tiene que mover a Dios es el amor. Un amor sincero que se vive en las palabras pero también en las obras. Que el Señor nos ayude a dar este testimonio que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios. Pedimos por la jerarquía de la Iglesia, por todos los sacerdotes, obispos, por el Papa para que acogiendo estas palabras de Jesús de amarle prediquemos que el rebaño que Jesús nos ha dado siempre la palabra de Dios de forma íntegra porque Dios es Dios. Roguemos al Señor. Pedimos por la unidad de las familias pero sobre todo para que cuando tengan adversidades, problemas, pongan su unidad y esperanza en Cristo. Roguemos al Señor. Por aquellas personas que se acogen a nuestras oraciones, por los enfermos, los cristianos perseguidos, los que son condenados de forma injusta, roguemos al Señor. Pedimos por los gobernantes para que no descuiden la vocación a la que han sido llamados que es gobernar a su pueblo de forma coherente, buscando defender los bienes, los derechos de las personas, la dignidad de la persona, de las familias. Roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros para que amemos a Dios con nuestras palabras y nuestras obras y sea ese testimonio el que demos a los demás. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por cada uno de nosotros hicimos y las Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino. Y para que sean aceptables a ti, haz que la venida del Espíritu Santo purifique nuestras almas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario esto, que todas las criaturas en el cielo y en la tierra, se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del Universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu. Pastor y Obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomad y beber, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Mercedes y Luis. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tuyo es el poder de la vida. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo. Amén. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el pecado del mundo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el pecado del mundo, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el pecado del mundo, Señor, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!